Siguen oyéndose por estas tiendas Viejas historias, mitos y leyendas De aquel pueblo que prefirió La muerte en el fuego a la esclavitud Desesperado el invaso romano Cerca Numancia sin saber que ha dado Con un pueblo que jamás entrega Iberos cielos, hijos de la guerra A orillas del río que llaman Duero Los alevacos, fielos guerreros Se forjaron un sitio en la historia Numancia libre, un recuerdo de gloria A orillas del río que llaman Duero Los alevacos, fielos guerreros Se forjaron un sitio en la historia Numancia libre, un recuerdo de gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Numancia! Numancia... Cercados por el hambre y la miseria Alimentados de amor por su tierra Las mujeres y niños combatiendo, hombres y dioses matando y muriendo Regando aquellas piedras con su sangre, se convirtieron en inmortales Sus espíritus gritan en la noche, gritos de guerra de aquellos inomables A orillas del río que llaman duelo Los alevacos y los guerreros se forjaron un sitio en la historia Lumancia libre, un recuerdo de gloria A orillas del río que llaman duelo Los alevacos y los guerreros se forjaron un sitio en la historia Lumancia libre, un recuerdo de gloria Lumancia, Lumancia, Lumancia